¿Cuál es la posibilidad de trabajar en unidad con otras organizaciones? Juntos hoy reclamando los derechos de los internos, más allá de las cuestiones laborales de los compañeros de ATE, que ellos muy bien lo saben hacer, también vamos a reclamar por los derechos de los internos. Entonces estamos viendo la posibilidad de ser escuchados y visibilizar una situación que tienen los internos que es la no calefacción. Pero bueno, tenemos muchas cosas para decir, muchas cosas para hablar, queremos saber sobre su situación puntual, cómo viven, qué comen, dónde está su dinero, si tienen los medicamentos en condiciones, si tienen el personal adecuado, si tienen la cantidad de personal adecuado para sostener este hospital. Bueno, y se lo estamos preguntando a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires directamente y a través de ella, o a través del Ministro de Salud, que llegue a ella el pedido, ¿no? Esto de saber qué es lo que pasa con los internos. Pero realmente estamos fiacientemente entendiendo de que los internos no están en condiciones óptimas, porque digo, hay mucha gente que tiene frío. Imagínense en caminar por la calle y tener frío, pero uno sabe lo que va a hacer. Esta gente tiene problemas neuropsiquiátricos y no se puede defender. Entonces, en la no defensa de ellos mismos, ¿quién los defiende? Bueno, entonces, grandiosa la apertura de ATE hacia todas las otras organizaciones, la convocatoria a las otras centrales, y poder decirle a la población en sí que a estos chicos, que a estos internos que hay acá dentro del hospital, están pasando necesidades. Espero también para que se visibilice en la población y en el ámbito que tiene que ser en el efectivo, que es el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Gracias.